El secretario de la OTAN, Jane Stoltenberg, en una entrevista para France 24, fue preguntado por la posibilidad de que la guerra ruso-ucraniana se extienda a un país aliado y esto contestó al medio. La responsabilidad principal de la OTAN es, por supuesto, proteger y defender a todos sus aliados y por esa razón tenemos la responsabilidad de asegurarnos que este conflicto no escale más allá de Ucrania y no involucre a los países de la OTAN. Esa es la razón por la cual hemos aumentado significativamente la presencia de las fuerzas de la OTAN en la zona este de la alianza. Con respecto a la pregunta de los presentadores en el caso de que se presente algún caso accidental que involucre una agresión a un país aliado de la OTAN, esto respondió el general Stoltenberg. Debemos hacer todo lo posible por prevenir que ocurra un incidente o un accidente que involucre a los países aliados de la OTAN. Y si ocurre, debemos asegurarnos de que no salga de control y genere algo que sea todavía peor a lo que estamos viendo hoy. Es decir, una guerra total que involucre a la OTAN y a Rusia. Noticias de última hora. Esa es también la razón por la cual insisto en que necesitamos líneas de comunicación militares, una desescalada del conflicto con Rusia para asegurarnos de minimizar el riesgo de accidentes y que también podamos ser capaces de manejarlos si ocurren. Y atención porque en las últimas horas el jefe del Pentágono expresó que no apoya la idea de la nación de Polonia de entregar sus aviones de combate de fabricación soviética como transferencia a Ucrania. Señaló Estados Unidos que este paso no sería bueno y que no ayudaría para nada a resolver el conflicto y al contrario podría involucrar a la OTAN en el conflicto con Rusia. Señaló que este paso no ayudaría a Kiev y aumentaría la posibilidad de que la OTAN termine involucrada en el conflicto. Anteriormente las autoridades polacas se mostraron dispuestas a enviar casas a una base militar estadounidense en Alemania, pero desde Washington subrayaron que Varsovia no acordó con ellos este paso. Recordemos que hace unas horas desde Polonia ofrecieron sus casas de combate para que fueran transferidos a una base de Estados Unidos en Alemania, pero desde Norteamérica dijeron que Varsovia nunca acordó con Estados Unidos esta transferencia. Obviamente esto le mereció nuevamente la crítica del presidente de Ucrania a Estados Unidos por reversar esta decisión. En las últimas horas Rusia pidió explicaciones a Estados Unidos sobre la presunta destrucción de un programa biológico militar que podría contener enfermedades como el cólera, la peste y ántrax. Así se refirió la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova, sobre el tema. Estamos confirmando los hechos que se dieron a conocer de que durante la operación militar especial en Ucrania hubo una limpieza de emergencia de los programas biológicos militares por parte de Kiev y financiados por Estados Unidos. Todo esto habría surgido de repente por la información que entregó el senador norteamericano Marco Rubio al estar indagando sobre la existencia de material biológico en suelo ucraniano por parte de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos Victoria Nolan dijo que la preocupación ahora es que Rusia esté haciendo lo posible por hacerse con este control y por parte del gobierno chino también reaccionaron a la existencia de estos laboratorios. Estos laboratorios biológicos almacenan una gran cantidad de virus peligrosos. Las actividades de militarización biológica de Estados Unidos en Ucrania son solo la punta del iceberg. Bajo el manto de reducir el riesgo de bioseguridad, a través de la cooperación y fortalecer la salud pública mundial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tomado el control de 336 laboratorios biológicos en 30 países del mundo. Sin embargo, el uso de todo este material biológico por parte del Pentágono lo han calificado como absurdo. Así se refirió el senador Marco Rubio respecto a Vladimir Putin en las últimas horas en la entrevista que fue realizada por el canal Univision. Civiles, en fin, él no está enfocándose simplemente sobre las áreas militares de Ucrania, sino también sobre poblaciones enteras, pueblos enteros. Este hombre es un asesino, este hombre es un criminal, lo sabemos desde hace tiempo, lo he dicho por mucho tiempo y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Y desde Venezuela, Nicolás Maduro dice que hay peligro, que se desate una guerra nuclear. Hicimos una evaluación de la situación del mundo y hay componentes muy peligrosos. Hoy por hoy hay una guerra en la frontera sur de Rusia por culpa de quienes incumplieron los acuerdos de Europa, de Occidente y de OTAN con Rusia, por culpa de los que intentaron rodear a Rusia y apuntarla con armas nucleares. Y enfatizó que hay que despertar la conciencia mundial y revela que ya existe una guerra económica y culpó a Estados Unidos y a Occidente de provocar la confrontación entre rusos y ucranianos, que esto ha derivado en incertidumbre en la economía global al no apoyar a Estados Unidos las garantías de seguridad solicitadas por el Kremlin. Noticias de última hora.